Con el objetivo de identificar las acciones más representativas de la Administración San Gil con Visión Ciudadana, bajo su Plan de Desarrollo se dan a conocer algunas de las acciones más destacadas durante la vigencia 2021. 3.400 millones de pesos fue la inversión aproximada en los barrios Santander, San Martín y San Carlos para el sistema de acueducto. Nuestro alcalde municipal junto con la Administración San Gil con Visión Ciudadana en convenio interadministrativo entre la SAN y ACUASAN construyeron ocho colectores y se repuso la red de acueducto. A usted le pueden regalar agua en la vecindad y sostenerse ahí con ella, pero no hay como tener su puntico de agua en la casa que le va a beneficiar para lavar, para bañarse, para cejarse, para diferentes necesidades. Yo le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros y verdad que así como él nos colabora también estaremos dispuestos a hacerlo con él debido a que ha sido una gran persona que quiere el bienestar de nosotros y muy especialmente a toda la Administración Municipal que ha venido haciendo presencia. A la margen derecha de Río Fonse se construye un interceptor sanitario con la finalidad de recolectar las aguas residuales de los sectores Bella Isla, Palmeras y El Recodo, proyecto gestionado por 1.800 millones de pesos. Estamos muy agradecidos por, después de tanto esfuerzo que hemos hecho, que por fin se nos vaya a cumplir este sueño de que tengamos el alcantarillado, ya que es un beneficio para nosotros, para la comunidad y la descontaminación del río Fonse. Con Visión Ciudadana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!